Hola, muy buenos días. Terminamos esta semana lleno de gozo porque Dios nos ha bendecido en gran manera en medio de estas dificultades en que vivimos. Nuestra lección para hoy viernes 16 de octubre es para estudiar y meditar. Un repaso más al versículo de la semana. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y gran demandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas capítulo 10 versículo 27. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma debe restaurarse la imagen de Dios. Semejante al primer mandamiento es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22 versículo 39. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, al par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Párrafo sacado del libro La Educación, página 16. Preguntas para dialogar. Al igual que el Israel de la antigüedad, debemos amar a Dios y temer a Dios al mismo tiempo. Mateo capítulo 22 versículo 37. Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. En clase conversen sobre cómo podemos hacer ambas cosas. Además, respondan la pregunta, ¿por qué estos mandamientos no son incompatibles entre sí? ¿Cuál es la diferencia entre establecer una norma y formular una regla? Según tu experiencia, el adventismo está más preocupado por establecer normas elevadas dentro de su su comunidad de creyentes. ¿Por instalar reglas que unan a su comunidad? ¿Qué dice la escritura acerca de establecer normas elevadas personales? ¿Y para nuestra familia? ¿Y nuestra iglesia? ¿Cómo encontramos el equilibrio adecuado al mostrar la importancia de la obediencia a la ley de Dios y al mismo tiempo mostrar por qué esta obediencia no es el motivo de nuestra salvación? Lee el Salmo 119 y observa cuántas veces se expresan las nociones de obediencia, libertad, leyes, reglas y mandamientos. ¿Qué quiere transmitir el autor del Salmo 119 sobre estos temas? Busca primero de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Recuerda, Jesús pronto regresará por los suyos. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! Gracias. 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 Gracias.